Hola mis queridos suscriptores, en esta nueva oportunidad les traigo algo fantástico, impresionante y es que tenemos el trailer oficial del remake de Resident Evil 3 y Kodoko hoy lo va a estar analizando con ustedes Si no te has suscrito a nuestro canal te recomendamos que te suscribas y actives la campanita para que seas el primero en enterarte de nuestros próximos videos y sin más, vamos con el trailer Y lo primero que llama la atención es el contador que va transcurriendo similar al que ya habíamos visto en el trailer de Resident Evil 2 Remake One Shot viendo como el tiempo pasa y presenciando un Raccoon City destruido y eventos que ocurrieron en el segundo videojuego Pero a las 6 y 35 de la mañana del 30 de septiembre el contador se detiene y regresa dos días atrás, hasta las 8.07 del 28 de septiembre y nos muestra la cinemática en primera persona de una mujer escapando de algo donde por un momento y al caer podemos observar una camisa azul Aunque claro, es difícil de notarlo, ya que está escapando en medio de la oscuridad Sin embargo, ahí está la camisa azul que es el color característico de Jill Valentine en el juego original de Resident Evil 3 Y si bien la ropa que se ve sugiere que la que está huyendo es Jill hay confusión sobre quién o qué la está persiguiendo Lógicamente deberíamos pensar que quien la persigue es su archienemigo némesis y esta teoría es apoyada al momento en el que se escucha a la criatura decir su frase característica Stars en medio de la destrucción y las llamas del edificio Pero la ropa que se ve que viste la criatura ciertamente parece mucho a la que usa Mr. Ecos Por lo tanto, creo que tendremos que esperar un poco más para estar 100% seguros Ahora, aquí viene una parte muy importante que es cuando se acaba la cinemática en primera persona y vemos que Jill sale por una puerta La cinemática en primera persona acaba cuando quien está corriendo sale por una puerta y luego en tercera persona vemos a Jill saliendo por una puerta y llegando a la calle Sin embargo, yo pienso que estas dos escenas no están relacionadas sino que cada una va en partes diferentes del juego En mi opinión, la imagen que estamos viendo con Jill en primera persona corresponde al inicio del juego Resident Evil 3 ¡Oh no! ¡Es él! Considero yo que corresponde a una parte del juego de Resident Evil 3 donde Jill Valentine está escapando de Nemesis en otro edificio en llamas Regresando al trailer oficial y tras pasar por unas imágenes en la ciudad totalmente destruida y tomada por los zombies Nos encontramos con Mikhail, uno de los agentes de Umbrella y lo vemos dentro del tranvía en el que en el juego original debemos subirnos para intentar escapar de la ciudad Sin embargo, y aunque mucha gente piense lo contrario, él no está solo en ese tranvía sino que al fondo se ve en el próximo vagón a dos personas conversando ¿Quiénes son? No lo sabemos aún pero quizás sean otros miembros de Umbrella Y también vemos a un sujeto que está herido ¿Y quién dice que no está infectado? ¿Quién es él? Otra pregunta sin respuesta Aunque podría ser el primer personaje que encontramos en el juego el cual se encierra en un container para evitar que los zombies se lo coman Y otra de las cosas que nos llama la atención es ver a Brad Beakers a quien no vimos en el remake de Resident Evil 2 transformado en zombie Recordamos que en el juego original de Resident Evil 3 Brad es asesinado por Memesis en la comisaría de policía y luego en el original de Resident Evil 2 lo encontramos convertido en zombie ¿Morirá de nuevo en este remake? Aún no podemos asegurarlo ya que posiblemente algunas cosas cambien en la historia de Resident Evil en comparación con los juegos originales Y después nos encontramos con Nikolai y Tyrie el Patrio dos agentes especiales de Umbrella Este último en la versión original muere en el hospital cuando estamos buscando la cura para Jill Valentine También tenemos algunas áreas de Raccoon City destruidas incluyendo lo que parece ser la subestación eléctrica más imágenes de otros personajes intentando escapar y también un helicóptero que explota en el aire el cual podría ser el que es derribado por Nemesis algunos otros enemigos y para finalizar un primer plano de Jill convirtiéndose en zombie que corresponde al momento en el que ella se infecta Por último tenemos a los valores de Umbrella Corporation y como el equipo de Umbrella activa Nemesis y lo más excitante de todo es la fecha de lanzamiento el 3 de abril de 2020 prácticamente tenemos que esperar solo 4 meses también nos confirman que el juego Resident Evil 3 vendrá con el modo multijugador Resident Evil Resistance y si ordenas el juego por pre-order podrás obtener un pack de customización para Jill Valentine en el cual incluye la ropa clásica de Resident Evil 3 original para los jugadores y hasta aquí el análisis sobre Resident Evil 3 Remake si te gustó este video puedes darle like suscribirte a nuestro canal de YouTube y si se me pasó algo por alto puedes dejarlo en los comentarios para mantener a la comunidad actualizada este fue el Kodoko y nos vemos en un próximo video